difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día la fiesta de la asunción de la santísima virgen maría se celebra en toda la iglesia el 15 de agosto esta fiesta tiene un doble objetivo la feliz partida de maría de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo en esta solemnidad de la asunción contemplamos a maría ella nos abre a la esperanza a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo acoger en la fe a su hijo no perder nunca la amistad con él sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra seguirlo cada día incluso a los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas maría el arca de la alianza que está en el santuario del cielo nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa la comunión de alegría y de paz con dios el dogma de la asunción se refiere a que la madre de dios luego de su vida terrena fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial este dogma fue proclamado por el papa pio 12 el primero de noviembre de 1950 en la constitución munificentisimos daos después de elevar a dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del espíritu de la verdad para gloria de dios omnipotente que otorgó a la virgen maría su peculiar benevolencia para honor de su hijo rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumentar la gloria de la misma augusta madre y para gozo y alegría de toda la iglesia con la autoridad de nuestro señor jesucristo de los bienaventurados apóstoles pedro y pablo y con la nuestra pronunciamos declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la inmaculada madre de dios y siempre virgen maría terminado el curso de su vida terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo ahora bien porque es importante que los católicos recordemos y profundicemos en el dogma de la asunción de la santísima virgen maría al cielo el nuevo catecismo de la iglesia católica responde a este interrogante la asunción de la santísima virgen constituye una participación singular en la resurrección de su hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos número 966 la importancia de la asunción para nosotros hombres y mujeres de comienzos del tercer milenio de la era cristiana radica en la relación que hay entre la resurrección de cristo y la nuestra la presencia de maría mujer de nuestra raza ser humano como nosotros quien se haya en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo es eso una anticipación de nuestra propia resurrección el dogma de la asunción afirma que el cuerpo de maría fue glorificado después de su muerte en efecto mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo para maría la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio contemplando el misterio de la asunción de la virgen es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad después de cristo verbo encarnado maría es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico anticipando la plenitud de la felicidad prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos continúa el papa maría santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de dios y la cumplen nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas donde se encuentra cristo sentado a la derecha del padre y donde está también la humilde esclava de nazaret ya en la gloria celestial el misterio de la asunción de la santísima virgen maría al cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra sobre nuestro fin último la vida eterna junto con la santísima trinidad la santísima virgen maría y los ángeles y santos del cielo el saber que maría ya está en el cielo gloriosa en cuerpo y alma como se nos ha prometido a aquellos que hagamos la voluntad de dios nos renueva la esperanza en nuestra futura inmortalidad y felicidad perfecta para siempre déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones